No espero que crean todo lo que estoy a punto de contar, pero les agradezco su atención. Por lo que he escuchado, por lo que he leído, es común pensar que los fantasmas están apegados a un lugar, a un espacio físico en específico, al lugar donde habitaban cuando estaban vivos. Otros dicen que al lugar en el que murieron. Creo que casi todos hemos escuchado alguna vez la historia de alguien que se topa con la aparición de un espíritu al llegar a vivir a un nuevo lugar. Por alguna razón, siempre nos vemos a nosotros mismos como los invasores y a estos entes como los habitantes legítimos de un lugar. Más allá del miedo, creo que hay cierta empatía con los fantasmas, como si en el fondo quisiéramos pensar que no tienen malas intenciones. Es por eso que mi historia, que lo que les voy a contar, es extraño, es más fuera de lo común. Es algo que no sabría explicar. Voy a relatarles lo que mi familia ha vivido desde hace poco más de dos años. Y recuerdo, recuerdo exactamente la primera vez que yo lo noté. Aunque creo que para todos en mi familia, el inicio se marcó en un momento distinto. Para mí fue esa vez, un domingo por la noche cuando estábamos preparándonos para ver una película. Mi papá es un gran aficionado al cine, y aún conserva cientos de VHS de algunos locales de renta de video que tuvo hasta el 2005 más o menos, cuando dejó de ser redituable. Mi hermano y yo habíamos escogido La gente detrás de las paredes, de Wes Craven. Luego de unos minutos de ver la película, algo llamó nuestra atención. Una voz. Una vocecita cantando una canción. La estrella azul de Pinocho. Tardamos un momento en darnos cuenta que esa voz, lo que parecía ser una niña cantando, tarareando, no provenía de la televisión. Mi papá detuvo la película y me miró, completamente confundido. Quédense aquí, nos dijo. Y comenzó a revisar lentamente y con cuidado, cuarto a cuarto, habitación por habitación, toda la casa. No estoy seguro de por qué, pero había algo en esa voz que nos aterraba, que nos hacía darnos cuenta de que no era algo bueno. No es parte de nuestro instinto asustarnos por el sonido de una niña tarareando una canción. Excepto, quizás, cuando sabes que no hay ninguna niña en tu casa. Cuando revisó el último rincón, eso que estaba cantando, paró. Nunca más he podido soportar escuchar esa canción. Ni he pensado siquiera volver a ver Pinocho o la gente detrás de las paredes. En esa ocasión, mi papá quiso que continuáramos. Puso la película y todos fingimos verla como si nada hubiera pasado, pero en el fondo, en el fondo sabíamos que algo había cambiado para siempre. Recuerdo que hasta las palomitas, las palomitas tenían un sabor amargo esa noche. Hay cierta desesperanza, cierta sensación de que nadie te puede ayudar cuando sabes que hay algo, algo que no está vivo, habitando tu casa. Dos o tres días más tarde, me despertó a la mitad de la noche un grito desesperado de mi madre. Segundos después, la voz de mi papá, intentando calmarla. Corría eso al cuarto de mis papás. Mi hermana ya estaba ahí, parada en la puerta. Mi mamá lloraba, sentada al lado de la cama, y mi papá la abrazaba y la apretaba contra su pecho. Nos dijo que nos fuéramos al cuarto de la abuela y duriéramos juntos ahí. Ese cuarto había estado deshabitado desde que la abuela murió, años atrás, pero conservaba todas sus cosas intactas. Es también la única habitación del segundo piso sin ventanas, y precisamente por eso mi papá nos había enviado ahí. Por la mañana, supimos lo que había provocado el grito de mi mamá. Tenía una pesadilla. Soñaba nuevamente con esa primera noche en que escuchamos el canto de la niña, pero en el sueño. Mi mamá estaba sola, buscando por toda la casa. Algo la hacía buscar a esa niña desesperadamente. De repente, un grito desgarrador la asustó. Un grito que la aturdía, como si viniera desde dentro de su propia cabeza. Abrió los ojos, despertando para darse cuenta de que era ella quien gritaba en verdad. Y justo frente a ella, en la ventana de esa habitación en el segundo piso, el rostro de una niña sin ojos sonriéndole de oreja a oreja mientras parecía flotar solo para observarla. Mi papá despertó en ese momento. Lo difícil para él fue calmar a mi mamá y convencerla de que no había nada en la ventana, cuando él también podía verla. Este ser, esta cosa que sé que no es una niña, llegó de repente a nuestra casa y decidió habitar ahí, atormentarnos. Aunque no puedo decir que antes no creyéramos en fantasmas, la verdad es que nunca habíamos experimentado nada parecido a algo sobrenatural. Mis papás comenzaban a vivir permanentemente estresados, más allá de los problemas económicos que preocupaban sobre todo a mi papá. A veces, podíamos estar de buenas hasta bromeando, hasta que notábamos que el sol comenzaba a meterse, que caía la noche. La niña comenzaba a ser menos tímida con nosotros. La primera vez que yo la vi, fue pasando frente al comedor, hacia la sala, llevando mi computadora para hacer una tarea y poner la televisión como río de fondo, una mala costumbre que tengo. De reojo vi una mancha blanca sobre la mesa, como si fuera un animal sobre ella. Me detuve en seco. Una risa casi me provoca un infarto. No volteé. Me quedé congelado. Pero con el rabillo del ojo alcanzaba a ver lo que parecía ser una niña con un vestido blanco, sentada como si fuera una gárgola sobre la mesa, como metiéndose entre sus rodillas, tallándose las manos como si fuera una mosca, y sonriendo. No sé cómo, pero puedo jurar por mi vida que estaba sonriendo. Se levantó, parándose sobre la mesa poco a poco. Esa cosa, con la apariencia de niña, se levantó y estoy seguro de que no cabía, de que agachaba la cabeza al llegar al techo. Solo estábamos mi hermana y yo. No sé cómo, no sé por qué, pero mi única reacción fue hablarle a mi mamá, gritarle. Mi hermana me escuchó y se acercó corriendo. Y esa cosa se desvaneció en el aire. O así lo sentimos. Siento que es muy significativo que en ese ataque de pánico le hablara a mi mamá, aunque no estaba. Lo sigo haciendo aún ahora, cada que me siento así. Lo hago aún, aunque mi mamá ya no está con nosotros. Dicen que los fantasmas no te pueden hacer daño, pero yo soy testigo de cómo estas energías fueron consumiendo a mi madre, poco a poco, noche a noche, hasta que un día no soportó más. Tres meses después de que todo comenzó, esta cosa se dejaba ver cada vez más. De reojo, por los demás, colocándose detrás de nosotros y luego desapareciendo, pero se le aparecía de frente a mi mamá. Ella la describía como una niña con cara de anciana, a veces sin ojos, con su piel cada vez más podrida, pero siempre con una macabra sonrisa. Era un martes como cualquier otro. Yo había pasado con mi novia toda la tarde, y a las siete y media recibí esa llamada de mi papá. Mi mamá había decidido suicidarse, colgándose en el cuarto de la abuela, el único lugar donde esa cosa no entraba. Mi hermana la encontró poco después. Los de la ambulancia le dijeron a mi padre que había muerto solo unos minutos antes de la llamada de mi hermana a emergencias. Eso, ese detalle durante meses, solo lo supimos él y yo. No queríamos atormentar a mi hermana con la idea de que de haber llegado unos minutos antes, quizás hubiera podido salvar a mi mamá. Pero se lo dijimos, se lo dijimos cuando ella nos contó que ese maldito día se había tardado más en entrar porque al abrir la puerta alguien la empujaba desde adentro y se reía. La misma risa que escuchamos toda esa noche, como si se burlara de nosotros.